Yo soy una amenaza Yo soy una amenaza, un fenómeno en masa Que arrasa todas las calles y las plazas El demonio se casa, me abraza Me enseña su casa, su cosa Dice que eres venganza Toda esa paya te abraza, te atrasa Yo te ayudo en la tranza Lo metemos en la prensa y no sale la prensa We shot ya, nos vamos de caza Tú sal ya, coloca las piezas de soldia Me he criado en el laza, en masa, con lasa En el 2000 era la franja de gafas Ni tiritas ni gasas Debajo la losa, la pesa, la placa Los secretos, la nasa, la mesa Un plan pa' que me llamen, Alteza Tráeme todas esas cabezas, pa' que empiece la empresa Me estresa, nunca me haga otra de esas Que te meto en la bolsa, en la balsa Con los pies llenos pesa Esto es lo más grasa, sin traza No me des ni las gracias, no hay prisa Eres mi yonki, mi presa Mañana está enganchado a la musa No verás nunca risa, ni brisa Mi maldad es inmensa El aire condensa, se densa Situación es muy tensa, intensa Piénsate si compensa Yo me criaba en el sur, justo pasando la cruz No fue un camino a la luz, esto es la squid de la U Vamos a correr a los de azul, como detrás de Sisu Le dije ponte Sisu, vamos a elegir el ataú Ya tengo errado ese flux, no quiero ver a Jesús A mi me habló Belzebú Seteo la actitud, siempre pedía la TUM Cuando sonaba beat, pum Esos raperos son crunch Yo super saiyan de TUM Si te roban no me llores Las vías tienen dolores Los tuyos son buen actores Como vigilos por drones Va a tener que hacer flexiones Aquí guardamos los rencores Los del centro de menores Ahora suenan interiores En las terrazas de los barrios pobres En los coches de esos tigres Vía sonar en el Luftwaffe Estoy metiéndole hardcores Traigo velos y raptores Te dejo la calle gore Esto es pa' mis cabrones Te dejo la calle gore Tocame pena, quiero desahogarme Mata ese ansia, renova esta sangre Esta manía de vivir culpable Esa agonía está en falta de aire Mi propia vía que quiere matarme Tumbar la vía a punto a atropellarme La profecía dijo que era grande Que cambiaría de verdad a los hombres Y no mentía pues tocamos cumbre Llenamos ríos, levantamos puentes Ciudades enteras se crearon deste Después de años muertas por la peste Seca desierta tu lejano oeste Solo el bandido se mantuvo fuerte Sobreviviendo a pan y muerte Robándole a esos ricos teniendo esa suerte Son los millones que te debo madre Por todas esas deudas cuando éramos pobres Cuando el alcalde le robó a mi padre Cuando lloraba nada más levantarte Esto que canto va puesto a tu nombre Con un lacito colocado enfrente De la casa que vamos a pagarte O quiero tanto no sé qué decirte Solo brillar pa' poder cuidarte Volando recto mirando pa'l norte Yendo tan alto que no vea la muerte Me ayuda el viento, el calor de la gente Serán cientos, no puedo escucharles Pienso ayudarles cuando vuelvas, diles Que lo siento, que me esperen, dale Esta música que justo hice Que te di esa noche Que somos grandes, que nunca se agache Que ir a la calle, en el aza grande El alba y cil, la calle, el mira, el barrio comanche Solo el carácter no sacó, parche Sigue en tu firma por todos los portales Fuiste valiente, un señor, un tigre Espero verte aunque llegue tarde No lo subera, pasa muchos meses Me pasa tantas veces, hay que buscarse cuando ya me abrace Y saga negro tendremos las paces Somos guerreros, hechos de fuego, convertidos en llaves Pa' esos chavales amargan las calles Yo estoy pa' ustedes, no veréis que falle Como siempre con los míos, libre Lejos de fiebre, de esa prisa, ¿sabes? A tal altura no sé si me sigues Que se sienta al escucharme, dime Por si no sirve y ni siquiera existe Esto que suena es TTS, que nadie lo manche Luches por él como familia, entiendes Es de los tuyos, to' pa' siempre, vale Vamos a cambiar el mundo Estoy de viaje Luchas y otra pareja Robes en Sammy Llego y siento la presión, se está en el sillón Me dicen el bombo y el calentón, se está en la prisión Sin el cinturón, tiene la visión, sabe la misión Tengo la ambición, post equipación, mira la afición Aplico tensión, mete la pasión, el mejor nació Pero ya murió, pero ya soy yo I got it, I got it, y pare Pa' toda esa mierda que no se me care Que Dios los pare, que no los dejen solo, llama a los pares Te pego pero me preocupo, pare Si es que en verdad los quiero Solo tengo toques, siempre llevo el poké Mucho explosivo y la cara de Dios Que me senta en tu porche, con un porche Me me en tu porche, puesto de odio Pensando en que el H, me lo bajo al arache Le lleno la barriga, y lo sube esta noche Primo que fatiga, cuídate ese enganche Llega en un Ibiza, que usa de enganche Con la mano en la brisa, pasando en el ensanche El miedo, el odio, me llena Demonio, me llama, la luna está llena Más drama, puesto en cama, sudado en la cama Puertas de campana, marihuana Falle esta semana, foggy mama Voy a ser leyenda Quitaron la venda, alumbré la senda Yo soy Simba y esta es mi selva Mi calle, mi tema Voy detrás de la tema Prieta, no temas Con la TN, ya he pasado por SEMA El Broco, de voz Después de Héctor, la voz Adiós, nos vemos pa' las dos Fuma mi hierba y le viene el atón Mi nerva que le gano a to' Pon mi mierda fuerte En ese altavoz No hagas caso De la gente Sigue la corriente Y quiéreme más Con eso tengo bastante Vamos adelante sin ver Qué dirá Sé que yo la quiero mamá Siempre me quieras o más Quiero de ella na' más Yo la convierto en un más El sol no sabe na' más Yo solo quiero tomar Ellos no saben jugar A mí me gusta sumar Su argama punta Los voy a acumular No voy a simular Ella es singular Voy a tener recula Voy a comer su manja En ese plan angular No puedo ya calcular Pero conozco el lugar Le beso a esa luna En un despegue lunar Luego empezamos a turnar Luego la vuelvo a tumbar En la barra tumbar Sudamos tanto Que nos vamos a arrugar Como el que quiere castigo No importan ya los testigos Ahora te pido agresivo Quiero escuchar tus latidos Todavía no le he pedido A veces ando perdido Pero de eso aprendido Quiero quedarme contigo No hagas caso De la gente Sigue la corriente Y quiéreme más Con eso tengo bastante Vamos adelante Sin ver Qué dirá Estamos solo extendidos Pa' mí que no ha entendido Que pongo todos los sentidos Algo que tenga sentido Siempre sigo sentido Corazón de latino Actitud de padrino Siempre en el mismo camino Quiero ser su destino Siempre vengo con estilo Siempre le toco y atino No como todos esos cretinos Que salgan ya los vecinos Que toquen el porterillo Voy a echar el pestillo Vamos a cerrar el castillo Puede que saque un anillo Que no apriete el gatillo Ronroné el gatillo Si es que parece sencillo Cuando tiene este brillo Vamos a subir al platillo Vuelta a esos platillos El mundo está en el bolsillo No hagas caso De la gente Sigue la corriente Y quiereme más Con eso tengo bastante Vamos adelante Sin ver Qué dirá Si es que yo la quiero mamá Siempre me quieras amá Quiero de ella na' más Yo la convierto en un más Eso no sabe na' más Si es que yo la quiero mamá Tres, cuatro, uno Se que a mí inusual Puedes hacerme fotos Call me Tupac Recién salido del juzgado Normal que escupa No me lo creo Es verdad Todos los ojos en mí A veces tengo paranoia Y no puedo dormir Papá, Tony Farmón, Santino Tirando chusta En la alfombra del casino Si se oye ruido Saltan todos como exhalación Dinero negro Parecen judíos Rabinos Tres, cuatro, uno Es esa mierda Que tú nunca ves Te explotamos en la cara Somos Entex Vamos siete A jugar tres contra tres Fumando Kenka Cada joint lleva dos heads Me llaman cabra En New York City Soy Nino Soy difícil de entender De alma soy albino Mi momento es cuando yo quiera Soy buen vino No recuerdo su nombre Se fue cuando se vino For real To' maldad de la calle Aquí no damos detalles Yo mando por el maje Le roba aunque le falle Te lo digo sin lache Reingreso doble H Priétale al coche Cuando lleguen los baches Me dicen proki En un gol azul Parezco Sony Sentado fumando Cuquillao de Tony En el retrovisor Veo la luz Viene la poli Quieren pegarme su Me vuelvo a Cali En un gol azul Comiendo molly Con dos nigerianos Un estambul Uno de Mali Con las remeras De los bulls Hacemos rally This is my room Moviendo el rap Tirando gí Haciendo historias Como Kobe Sonan los blues Me piden más Parezco piggies Sentado en el bus Hablo de atrás De los trellis No había flu Esto es real No hablamos peli Leco y de la gusto Me decían How it's Nelly Todos mis chicos Se visten negros luto Los perros se pelean Y se forman los grupos Por más que me persiguen Yo no me preocupo Me apuntan desde la azotea Yo no me inmuto Me dicen Fer Dentro de un Mercedes Ben Mi primo no es cocinero Pero sabe hacer puré Esto es lecri de la rius Suena a Siri, Siri, Ben Todas las heridas Que me hiciste Ya me las curé Estoy moviendo fichas Si entran en el casino Los recuerdos me persiguen Como en Gran Torino Algunos no supieron Cual era el camino Esos cerdos no me sirven Ni pa' hacer tocino Dientes de oro Asientos de cuero Despídete de mí Por si mañana muero Unos se quedan Otros se fueron Los niños en el hood Se buscan el dinero Cuando me vea triste Y solo por la calle grito Contando chistes Como locos Pensando en delitos Fumando tates Como ron Comentando a pericos Cuando me veas triste Y solo pa' las seis picos Si peligroso No me evites No se si me explico Los ojos rojos De llorar Ya no repito Cuando me veas triste Y solo en ese banco bello Estoy tirando ron al suelo Estoy pensando en ello Que harás ser yo Por un momento Te darán los celos Llega New York Con solo viento Supera esos cielos Se como Piggy Como Venom Ni escupir veneno Lo siento hermano El futuro te trae algo bueno Cuando me veas triste Y solo por la plaza Miedo Contando chistes A los mendigos A los locos ciegos Oyendo embustes De los junkies De los perros viejos Trenó un vino Si insiste Déjalo luego El corazón me miente Esta presión que siente Ese vacío Te está haciendo Cada vez más fuerte Hemos crecido Se acaban los 20 Todo cambió Con estos años 20 El mundo ya no es tan valiente Aumentó su fiebre En un segundo Nadie sabe Y solo mueren pobres Pensaron que eran libres Cuando me vea triste Y solo por el barrio el cobre A punto de apretar fibra Con un alto calibre Déjame solo Si no quieres Que sea tú el que cobre Lo mal y odio Que hacen que mi y yo Nunca equilibre Pienso en mi hermano Mientras giro el grinde Pienso en mi madre En mi padre Enseguí tan firme Tocan las nubes Está en la cumbre Antes de morirme No pienso despedirme Aún falta pa' irme Cuando me vea triste Y solo en la escalera llanto Poniendo atún en esos platos Hablando con mi gato Déjame solo Si no quieres Tener malos ratos Te juro que lo siento Me estoy quedando loco Solo se escucha el viento Debe faltar muy poco Cuando me vea triste Y solo por la calle grito Enamorado de la luna Mirando infinito Acurrucado como en la esquina Poniéndome un pico Cuando me vea triste Y solo son las siete y pico Si peligroso no me viste No sé si me explico Si me explico La vida me quiere arruinar Ya no la invito La muerte me quiere buscar Poner su equipo Cuando me vea triste Y solo déjame maldito Esto es el pro eh Cuando me vea triste Y solo déjame maldito Y solo déjame maldito Lo tengo envuelto en el bajo del benzo, solo les venzo Mira a la derecha el Ferrari de Enzo, siempre convenzo Ni siquiera lo pienso, lo veo tan tenso, lo veo tan lento Al final hay proyectos, me quedo con esto, siempre invito, les dejo los restos Ni siquiera lo quiero, pero llega dinero, se lo doy a las mamas en la cuesta de enero Pa' llenar el puchero, pa' salir de esos ceros Si yo mato por ellos, en verdad sus camelos, los basamos canela Les meto con el sello, en la puerta su sello, como puesta de ye Estos no tienen huevos, se han criado muy buenos, no han barriado Obreros, traigo trucos nuevos, di por qué no pruebo y al final me atrevo Me dijo mi abuelo, te espero en el cielo, no tengo consuelo con lo que me hicieron Véngate sin miedo, su sangre en el suelo Los míos son moros, también gitano De detrás del muro, de los barrios bajo Lo mío era bueno, en tiempo malo Hemos sentido miedo, corriéndolo Los míos son moros, también gitano De detrás del muro, de los barrios bajo Lo mío era bueno, en tiempo malo Hemos sentido miedo, corriendo a los paños Mucho hijo de puta no sabe de reglas Tengo que educarles que sacan mis reglas Quiero ver esas palmas con la mano abierta Así despierto Voy a darle turbo como un M5 En mitad de centro y a pasar las 5 Con la luna llena pasando el bingo Siempre me distingo Tú dame un bill en veto La calle medio respeto Salí de mucho aprieto No paro, siempre la aprieto ¿Qué pasa papi? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está tu voz? Tienen a mi crío puesto con esposa Le han pillado la pesa, guárdalo en tu casa Será una semana, mientras veo qué pasa Estoy paranoico, toco miedo de sana Siento que me entra ya por la terraza Que me ve la NASA Muchas gracias papi, ahora te debo una Me he visto en la tumba, me he visto en ayunas Ya somos familia, como si es Sicilia Aquí está un hermano cuando quiera ayuda Los míos son moros También gitanos De detrás del muro De Lía, de los barrios bajo Los míos eran buenos En tiempo malo Hemos sentido miedo Corriéndolo Los míos son moros También gitanos De detrás del muro De Lía, de los barrios bajo Los míos eran buenos En tiempo malo Hemos sentido miedo Corriéndolo al barrio Corriéndolo al barrio Corriéndolo al barrio Corriéndolo al barrio De madrugada Mirando estrella Deo sucio, stick y finger slam Son malos barrios, ya le huevo Ven Todos esos tigres ya no tienen sed Son las casas with the people Set Porque sus niños se van al Inem Ya no hay más de Mercedes Ven Quiero la fuerza, necesito a Ben A las 11 en el Big Bang A las 12 en el Big Bang A ese rifle le he puesto Marlen Ya tengo peso a mi plan Hoy estoy fino cabrón, no paro De daros vino monchando un caro Un clandestino, un ladrón claro Son mis migas, venga pa' mataros No me sigan, no podéis montaros Siempre estoy fino cabrón, bacano En mucho estilo, risión, yo gano Desde chico, de mayor, tan anciano En mi liga, venga pa' apuntaros No hay intriga si no puedo ganaros Son de mentira hermano Se retira y gano Se apuntaba en vano Si tira el gitano Sin llamar a los payos Sin temblar las manos Tonto, un ladrón fulano Me hago un porro mientras miro la puerta Está tocando la parca Pa' llevarme a la horca Pa' montarme en la barca Como sabe la puerca Huele a sangre de cabra Satán ya está poniendo su marca Los días pasan rápido Tomando soros pálidos Comido en ese cabipro Me han puesto rock and roll Justo está saliendo el sol Echo M en ese bol Para aquí que compro alcohol No ven y gritan gol Saca la bufanda DTS banda Dime quiénes mandan O va a llegar la onda Primero irá la bomba Esto es la selva El león siempre mata la febra De madrugada Mirando estrellas El pan de los niños no se juega en la cima Están con la riña en la esquina tarumba Solo señas y guiños no se hablan nunca Ha visto algo y se lo lleva a la tumba Dilapida a las caracas el burka Preguntan por ti y pa' mí que te buscan ¿Quién está contigo cuando todo se derrumba? Todos esos amigos solo están pa' la rumba El jovi voy a voy Con el convoy a día de hoy Es pizzeroy no caravana Detroit Se derriten los polos Crecen mar ¿A dónde voy? Con la tortuga Los maestros Mutenroy First round Death proof No sabón a handebo Feels the pudding The avenue Momate Mula Jekute Solmanyul Susu En la rabita El fantasma De la playa Del ruso Simplemente hay abuso Busco pelas Buzo Merta Mario Puzo Reyerta Puzo Se te corta el grifo En el alba Hicina Hay murales Que conservan Mis grazos Los deos Sucios Tiki Fingers Llam La musa Tiene Estocolmo No se siente Ren A veces Tiene dos caras Como Harvey Dem Llevamos más de seis años En el top Dem 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 Llevamos más de seis años En mi barrio estás cortando el agua, casa baja, gitanos y jagua Padres con deuda acumulan rabia, esa tensión acaba haciendo daño Esos niños desarrollan trauma, aquí se ayuda si estamos en la jauma Siguen moviendo, nunca hubo pausa, siguen llegando causas, por efectos causan Veo los payos y me vienen las náuseas, le caigo un rayo, le atropello una cagua Delante de los suyos, porfa, sucran, yo soy el azúcar, nunca lo he hecho por luca Aquí el papi choca, me pongo tonitoca, salgo pa' la calle como toni de coca Soy como un genio, eureka, en verdad me la chupa, me agua cayendo por la chupa Vivo en tu mente de ocupa, nunca limpio y no recojo mi ropa Pero te vuelvo loco, loca, estoy sentado en la copa, con sombrero de copa Levantando la copa, me aculpa, eso está muerto, disculpa Me entretuvo esta rumba, esta chispa, estas cuentas, se escandalucía distinta Escrito los gitanos subiendo en silencio, polaco está el chapi escogiendo el rosario Con mi flamenco en la vereda del medio, los míos, quiero ver mundo pero morirme en mi barrio Estaco las cartas en el punto, en la puerta, sin corillo ni escorta Besando las vueltas, las ventas, mientras que el paro aumenta Estaco las bafas, las pesan un bulto, para no escos con llamas en oculto En secundaria están metidos en arbustos, no tienen la secundaria, nadie dijo que es justo Pa' los pobres no hay cursos, recursos, solo puede ser recluso, aguantan los abusos Si es que la vía es una mierda, están pelando la hierba, están tomando puleva Mientras suena el omega, esperando si llega, con la mala por la coca se pega Sus niños se los llevan, esto es real como el puchero, la abuela Malas matan a esos niños en favela, y eso no son novelas A mi tampoco el ochenta, está pasando el rocino, en Dumart, en Chiapas La casa baja de plástico y chapa, también al manjayo, niños pasan en jayo Robandote la joya, los votos se callan, si preguntan los payos Aquí somos de calle, entonces quieren ser gallo La vi, llena de cosas con la brisa, por el alba y fin La vi, llena de rosa una sonrisa, por el alba y fin Magi, con la esposa en la paliza, en el alba y fin Magi, pesa la roca en la repisa, por el su... Ma swim, es vida loca, va de prisa, this flow like a dream Ma swim, bailo con copa, con camisa, this flow like a dream Chivata, le vi saliendo con la placa, you know how to tell Chivata, le vi andar como una rata, you know how to tell Crecí, entre robo y policía, you know how to tell Crecí, entre lobo y cacería, you know how to tell Esto es L'Equid, un disco duro pa' los míos, este es Cienso's Ben Swim, todo el pro eh, todo el proki Swim, por el alba y fin Eh, eh, you know how to tell Eh, eh, you know how to tell S-I-F S-I-F, papi I remember I was just like you, smoking blunts with my goons I remember I was just like you, smoking blunts with my goons I remember I was just like you, smoking blunts with my goons Flippin' over 62 Just like you, smoking blunts with my goons Flippin' over 62 Controlo mis nervios, enciendo eso mientras miro el barrio Tengo su peso aquí en los labios Son códigos binarios, yo soy lo más cabrón que vi en un escenario Tú eres un palomo, retira canario Porque canto pa' no ser presidiario Hasta su madre lo pone en su diario Huele a rata cuando entro, pare Date una vuelta y ni me miras, síguelo y que no se pare Yo solo canto, no quiero que se disparen Tenemos el mando, pero esto es en la calle Puede que alguno se me embale, eso ya se sabe Y que te escupa en la cara cuando todo se acabe Esto es mierda seria, yo soy más frío que esos bosques de Siberia Más que los bloques en la feria, mucha sangre de esa arteria Ambulancia, chivos, policía Más miseria, las neveras están vacías Los barrios están llorando, el sol está cayendo Ahora empieza el contrabando, ya lo están moviendo O estás en contra o eliges mi bando Te traigo los más puros primos, aunque ya no vendo Andando, callao Voy de negro, estoy sentao' por callao' Un velatorio de raperos he dejao' He venido andando, ni siquiera me he cansao' La vida es dura, te quitan toda la postura Ya empiezan con la tortura, no hay parte de fractura Esos traumas no se curan, lo llaman manicura Esta vía es una locura, una amargura La gente quiere esa vacuna y nunca llega en esa ayuda Están cubiertos por las dudas, se ven solos en esa tuna Piden algo de fortuna pa'l niño que está en la cuna Esta vía es una locura El hijo de Friedrich Se busca por el barrio Smith Tan detrás como a la Snit Trishet El más oscuro de los Sith Levantando el mundo como ya pasó en París Esto es el pro, eh Eh Veintinueve cuatro uno, el veintiuno preso ya con diecisiete Eso fue el cero nueve, ya pasé los veintisiete Todavía con el trece de este ese, ya con doce haciéndote la cuatro siete La seis con la nueve, vienen seis con la nueve, no lo veis Se mueve a la treta el cliente, los billetes de veinte El barrio está caliente con mis tres a la siete Jodiéndote el guateque Controla el tembleque, no me traiga los veinte No jodamos el ambiente, vamos a pensar los peques Mi Bobby es mi peque, la fama es los tetes La 007 con el traje, el piquete Chivaba el treinta y tres, tendría como treinta y tres Un RS siete class, con los faros por detrás Le meto duro, suelto gas En el estudio con el bla Mamá toma to' mi cal, lo otro lo hago por el fa Escucha primo como está Por aquí no hay nadie más En esa mesa no va más Esa movida no fue más En el barrio suena bro, en la casa ocupada Con un pote camarón, la foto puesta de tu pa' Si es pa' fútbol llevo el diez, si estamos en back el veintitrés Dieciocho cero diez, nacimos en un veintitrés Vi el trono y me posee, los demonios me posee Santa María y José, si están muertos no lo se Uno tres, uno dos, que le follen a la cop, que se mueran por el pro Quiero mi cara en New York, en la calle los carteles He pasado mucho en hoteles, primo no se acerca y huele Le apunta un cuarenta y siete, sujetao' por un cadete En la terraza, en un banquete, tiene pagas los billetes Tiene, tiene Cero cinco, cero tres, uno entero es cero siete Soy el mismo, no lo ve, lo vuelca entero al retrete La calle duele, su envidia se huele Los chicos le huelen, las palomas que la vuelen Que por fin se vean libres, los palomos que se mueren Son comidas pa' mis tigres, los días no empiezo bien Y al final lo acabo Fuck it, Spade Rocket, el mundo está en el pocket Los niños en el bloque, buscando a Mononoke Viví entre el baricoque, el ale tiene el toque Cuando este flow lo empaque, nos vemos por los baques Team Rocket, Street Broke, vamos a movernos ok Yo nací en noventa y uno, este disco el veintiuno Va a escucharse hasta Netuno, tengo rap pero en ayuno Mirando en el... Esto es el pro eh El combo, la presión, la vida en depresión El Cristo, la pasión, no tengas compasión Así va la ambición, somos revolución No quiero tu visión, me sobra la razón Miramero El mero criminal, le meto criminal Mi vida es terminal, senta en la terminal Mirándole el cristal, comio de cristal La jungla de cristal, perdido en la capital Pecado capital, recógeme en el hospital Mero, de original vuelo Tengo un problema mental bueno Espérame con el metal luego Ya pa' ser jefe final, ya acabo el juego No me aguantaba ni un rival, llámame fuego Llevas mi droga con mía, escuchándome en el tranvía Es como hacer un transporte, tienes que ser todos los días Acuérdate el pasaporte, que lo que suena es for real Vigila bien esos gestos, mantén los ojos en la pía Soy un sensei, un samurai, suit night, en Night City Son raperos, son Mickey, yo Tommy, un selby, un piqui Madrid por la noche, Sin City Tengo mis muertos conmigo, me van diciendo el camino Como si soy adipino, no quieren verme la ruina Por eso avisan si esta fea la esquina Si solo hay policía, esta noche por la latina El racquet, me come la polla, ok Dragqueen, bailando en este juego de seis Coltrane, sonando en ese vinilo, Bey También Ray, aquí no son pistolas, te pay Con el cuchillo de mi padre en la cintura Tres días sin dormir pensando en cómo fue su muerte La vida vale nada, ¿de qué me sirve ahora? Locuras en estado de coma, peleando con la droga Proc, la mejor experiencia Traje versos más sucios que mi conciencia Buscando lana, muestro mi esencia El mero mero es la causa y la consecuencia Y no es culpa de la sustancia que se toma Que los ojos se le irritan y parezca otra persona Sino, que está buscando la manera de escapar Y aunque no quiera, sabe que la tiene que dejar Proc, te lo prometo, yo vengo del gueto Siendo malo trato, pero trato de hablar con respeto Yo peleo por la vida, pero sin los protectores Porque siempre los más peligrosos serán los menores Agárrala con las dos manos, que no te gane el mono No saben dónde estamos, ni quién somos, ni qué hacemos Pero la poesía es mi tesoro, lo sabe el callejero Yo escribo mientras lloro de contento Le doy gracias a Dios por mi talento Y el diablo viejo sabe que no miento Me tiene amenazado, pero no me arrepiento Me siento preparado para seguir levantando este movimiento Son dos amigos a las buenas, pero a las malas con cuatro Me he visto solo contra todos, puta mi nombre no rambo Salí del bando echando peste y ahora lo estoy contando Estos negros son racistas, solo quieren los blancos Solo temí a un plan, no tuve que hacer van Cuando empecé a grabar, no empecé a progresar Estaba dejando atrás una vida de ruina Pero no puedo olvidar lo que pasa en la esquina Tengo recuerdos que duelen como traiciones de hermanos Tengo la callera en la manzana y andaba como un gusano Que le follen a la calle, la familia lo primero El día que me salieron a las escapé de ese agujero Tengo hermanos en las ventas y no te hablo de toreros Que me dicen mira Pedro, dejalo en lo que yo quiero Ver a mis hijos crecer no se compra con dinero Y dentro de esa nevera el tiempo se hace de hielo El follo de la casa, puta El ceno El bro El homer El mero mero Un De N3 Mi actitud tranquila, el cigarro media, la persiana medio, la luz tibia, la cortina sepia La ropa sucia montonada, rota, la comida podría tirar seca Mis letras tachas existencial, Seneca En la mesa una bolsa removía roca En el tablero cayó reina, yo me hice enroque Jugaba contra mi mismo si me daba el brote Se escuchan gritos desde fuera, saliste bloque Foten bajo rápido pa' que me enfoquen Ponme guapo papo, tu tienes el toque Diles que no miren, que no jodan, que no toquen Que no me provoquen, que soy jefe, que no se coloquen DTS, te estoy metiendo un virus, un ETS, lo has cogido, ETS Es peligroso, violento, MAS Escribo sobre TNC, ETC Gros me trae el BH, así que SOS El mejor doble H, controlarle el PH, esto solo contra mi UBS, 90 VHS, contenedores, jeringuillas, VIH Chivatos, policías, CSI, Miami Piden DNI, buscan ADN, Fanny Gatos negros, mercancías, Jay-Z, Onyx No suena LA, suena NI, Piggy Yo solo canto dolor, si es que no pinto color ¿Cómo lo hago señor? Si yo mate a su dios, quise estirar y le dio Ninguno humano lo vio, el cielo si llovió Ahora lo sabe y volvió, aquella nube reunió Esos rayos tiró Ojos oscuros en un vestido claro, su perfume caro Estaban lejos esos labios rojos Con tabaco rubio, un bolso viejo En su cabeza tapaba el diluvio Yo estaba abajo en la acera en mitad del disturbio No dieron palo en la cara, no pusieron juicio Pegaban como puestos coca sin tener ni juicio El sargento no abre boca porque está más sucio A él también le toca premio cuando va su socio El papi, Tony, Piggy, Cannelloni Me pongo una peli donde maten muchos polis Vito, Sony, Freezy con leones Como otra marca en la copa campeones El papi, Tony, Piggy, Cannelloni Dime un hijo puta que mueva mejor su boni Vito, Sony, Freezy con leones Me tumbo en mi hamaca en el patio de los leones Red War Nadie sabe por qué me guardo y frío Porque he perdido toda mi nobleza Falta una luz que alumbre en mi camino Pues se apagaron hasta las estrellas No sé dónde me llevará el destino En este mundo queda tanta pena Me siento como perdido y vacío Y años que cumplo, los años que me pesan Nadie sabe lo que sufro Porque a nadie le interesa Si me muero esta noche Mañana estaré bajo tierra Donde todos somos iguales Uno tenga lo que tenga Somos pueblo Por los líderes A la muerte le da igual quien sea Esto va pa'l barrio Pa' los que odian pa' mis adversarios Pa' las ancianas rezando el rosario Oscuros tiempos pa' los vecindarios Se han matado sus críos Ya están todos los diarios Me he criado entre flamencos en un barrio obrero También se mueve droga Pa' conseguir dinero Tiene el cuello en la soga Al lado del agujero La vida es una broma Tito está no cero La quiero, la mama El barrio Me llama Y tengo Mil ganas No quiero estar en la cama Mi inma Mi aya El Rafa Granada No va a pasarle nada La cama El karma Problemas Del alma Lo grabo esta semana Mi pena No sana Mi gata Rosana La cena Ganarla La vi a una caravana Que no siempre va a salirte viento Que las palabras se las lleva el viento Mucha familia, mucho sufrimiento Yo te mentí, por eso me arrepiento Por eso no duermo, por eso ya no siento De niño Robaba La mama Lloraba La vía Quemaba Un plato no faltaba El barrio Te cambia La gana El ansia Engaño Malicia Luego la puñalada La mama Reza por mi La mama Reza por mi La mama La mama Reza por mi La mama Reza por mi La mama Reza por mi Cuando yo salgo a la calle ¿Sabe lo que sabe? Pide a Dios que me saque De donde me he metido Me he metido Pero yo sigo a lo mio Cuando yo salgo a la calle sabe lo que sabe, pide a Dios que me saque De donde me he metido, de donde me he metido Yo sigo a lo mío, yo sigo a lo mío Salgo pa' la calle y me saluda Fede, montan la Mercedes y acabo a los Fedes Cana está sin redes, barrios marginales, columpios sin muelles, robo en portales Salgo pa' la calle como con estudios, como que me quieres, como el mes de julio Salgo pa' la calle directo al estudio, a cambiar el mundo, a meterle su Le meto duro desde chico, no es de ahora pana Soy como un mural que le pico y siempre quedan ganas Lo más puro, un abanico y digo ole mama Enciendo el puri ni lo explico, ya tiene más trama Soy cañita de azúcar, puesta encima la fruta Hago sal si te gusta, con la sal justa Soy roncito de caña, lo más duro de España Comete la lasaña, cábate Va con sabor a mi helado, ni lo he mirado al tumbao En esa hamaca tumbao, le estaba dando de helado Mientras comía mi helado, me lo comía callao Mirando un barco encallao, iba como guillao Salgo pa' la calle y me paran los nenes Me piden dinero pa' bajar la Irene Abuso policiales, casas de cartones Varios cardenales, primos moratones Salgo pa' la calle como el 31 Como que me quiere si es que no lo asumo Salgo pa' la calle pa' mostrar lo puro Pa' cambiar el mundo, siempre fui un chul Le meto fino, sale easy, yo solo navego Siempre latino, cojo taxi, esto es por el tego No pa' cretino, suelto el masi, entonces lo entrego Siempre pa' chino, sigue el proki, yo solo lo pego Dos tipos de regalí, pintaba como Dalí Entré en su curva Gaudí, desde que entré no salí Dos clases de este bombón, yo siempre tengo este so Y hagamos el amor en el balcón Va con sabor a melao, me la encontré po' callao Tomando un fumo de helao, llevaba puesto un tocado Chavales caían porcao, sequeaban incao' Se fue en un coche de cristales tintao' Y me perdí con esta base del bla y el esceno Y me senté por las colinas que forman sus senos Y la miré como años desde que nos vemos Y la besé descansado, apoyado en su cuello Esa mañana estaba tan contento En ese lago bajo el árbol parecía un cuento Solo a tu lado sin el sol lo hacíamos lento Es tu Romeo enamorado haciendo otro intento Vengo de lejos, en mi galaxia no se encuentra luz Entré azulejo y la asfixia en ese baño azul En el reflejo entre agonías solo quedas tú Vestigios viejos, cobardías colgados de la cruz Las noches lloran y se hacen más largas Muchas demoras pa' encontrar su alma Pasan la hora y siente más la carga Ella dispara sin tener ni arma Salen las luces, todos gritan y salta la alarma Si me entendiera me encontraras en mi noche oscura Si no escribiera me amargaras con esa tortura Otro estaría, volaría por esta altura Se percibía, se sentía y no cabía duda El cielo no amanece, el sol nunca aparece Puede que sea tarde, lo dijo tantas veces Y me caí por el barranco que hicieron mis celos Y me encontré con las pastillas pidiendo deseos Y me dormí con pesadillas tapa con mi miedo Y desperté en su mejilla rodeado de pelo Esa noche estaba haciendo daño A los que quiero sin pensar los años Que me ayudaron a subir peldaño Ahora me ven hablando como extraño Desquiciado, apoyado al final del baño Primo lo siento mucho No se que fue anoche A veces ya ni lucho Perdona por el H Primo lo siento mucho No se que fue ese brote Me vi por el estrecho Sin tener ni bote Por mi responde si le hablo a la luna Me siento solo y perdido por esa laguna Deshidratado, desnutrido Anduve en la tuna Desconfiado, confundido Me genera dudas Como basura tira en la calle Me visto solo sin llamar a nadie Con mi locura rozando el desmaye No tengo ni aire Ya na me vale No lloro y sale Me gritan cuando paso esos chavales Somos inmortales Hijos del cielo Lleven espadas No tienen celos Vamos a ganar en esto Si lo se de siempre No se porque no acepto Que es mi destino Como Jordan en el baloncesto Estoy tan triste con esta resaca Pienso si existe abraza a mi gata Si no resiste al final te mata Te hablo del odio de lo que me callo Pagando el precio que hicieron sus fallas O quiero o amo Me muero, reinasco Estoy desnudo y voy a andar descalzo Entre fuego y agua Sobre cielo y agua En las noches de Pascua O mando una postal Mi código postal Me muero, reinasco O quiero o amo Estoy tan lejos No intentes ese salto Va a hacerte daño Esto está muy alto Son muchos pedaños Por eso recalco, primo no te engaño No cojas ese barco Esto no es un sueño Me recuerda a Marco corriendo en el puerto En mitad del muelle Aquí estamos muertos No tenemos reyes Me cago en su muerto No acatamos leyes Lo dejo resuelto Le gano en la calle Con los oros puestos Deja que lo estalle Uno de los nuestros puede que no falle Debo estar atento Mirar los detalles Lo tengo, mantengo Un rollo classic Nintendo Lo hace en Mubas y no entiendo Me llama Lucy y le atiendo Está en la UCI diciendo Que va por mí y lo comprendo Con esto puse y no aprendo Me llama el Sajvi y le prendo Lo tengo, mantengo Me siento y pongo flamenco Yo soy de barrio gitano Yo me he criado por Marruecos Comiendo todo con las manos Guardando todo por los huecos Luchando por mi hermano Hablándonos como en Checo De negro Capucha Por tu barrio me escuchan Yo saco el odio y resuelvo Seguimos todos en la lucha Delitos Juicios No pueden ya con el vicio El niño cumple presidio Su madre lo ve por el vidrio Le meto Severo Llevo ya tiempo sin veros Moviendo bolsa en el guero Con las chaquetas de cuero La vía La calle Hacerlo todo por en maille Hasta que las voces callen Cuando los nervios te fallen Controla esa mierda mi parce Mide bien la reserva montarse Guarda viento la hierba escaparse No para de herirte Drogarte Va a tener que mentirle Marcharte Lo quiere todo como un cabón aparte Suena pro y se aceleran sus partes No fue Dios no me seas cobarde Es mi voz la que suena en todas partes Mira, dile, mira, dile Que suena pro y me grita por miles Desde Granada hasta Chile Vamos a llegar a los confines Llenos de bolos los fines Lo más real me define No hablo de historias del cine Cuando la bola la pique Tengo a la parca en el parking Está pagándome el ticket Está mi cara en la party Están comprándose el ticket Si me dispara soy money Estoy debajo en el chicken Por aquí nadie me para Yo juego y nadie compite Soto la barra en los palos Estuve entre barras y palos También hay barras en el palo Te hablo del Isis y del Dela Cuando me pongo no paro Primo le meto candela Los míos están en el paro No hay tiempo ya pa' la espera No ven la luz de ese faro No queda na' en la nevera Lleva a pagar hasta los faros Pa' escapar la lechera Con un Mercedes de los caros Escapando en la carretera La poli pega disparo Intenta darle a las ruedas Lo quiere todo Como un tal Alejandro Entra en shock Cuando escucha mi mambo Sale todo en el pecho del jambo Llegan dos Y le enseñamos los rangos No ve a Dios No sé quién tiene el mando Te hablo de estar en la ruina De no parar en la esquina De no cambiar la rutina Y no tener palasina Te ya pedí a la vecina Busca trabajo en la mina Ya no lo piense y camina Hasta llegar a la cima Me dieron esto medio muerto Pensé que moría Le fallaba el pulso Iba descalzo No movía los brazos Pensé en dejarlo Hacer poesía como juego Pero Lo vi tan solo Tan frágil indefenso Pensé en salvarlo Sabo no En mejorar los sábanos En la cumbre subo no Pensé en hacerlo Sabes yo ¿Por qué mirar al cielo Si puedes tenerlo? ¿Por qué? Cambiarlo sigues no ¿Por qué no darle ciencia Y levantar el suelo? Apunta eso Pensé en mi rabia En mi miedo En poder con ellos Porra eso Pensé en hacer un imperio Y dirigí a cientos Cambiar su mundo En el que yacen presos Pensé en el mando En dirigir los pasos Ponte eso Pensé en un trono alto De mármol negro Con dos halcones en los lados Por lo exacto Detrás pondréis un cuadro En el que salga deseable Victorioso Esperando marangosto Entre comillas eso Quiero un cetro Fundido en el núcleo Forja en el fuego Ponle una bola en medio Punto Cuatro balcones en el vestíbulo Con buena visión Y sin obstáculos Que controlen tránsito Comercio círculo Por cada uno Un gato negro Posado tranquilo Mirándote fijo Los gatos adoptados Anota eso Mis túnicas Serán dobladas Y limpiadas al día Puestas por orden De lavado Y hechas a medida Nuestra ciudad Se llamará Pura Vendrán escribas De lejanas lunas También poetisos Baja cuna Apunta eso apura La gente nombrará Pura como en Babia Será famosa Por su ciencia Y su poesía Su biblioteca Más grande que Alejandría Pa' llegar es necesario Años por vasto campo Hasta llegar a una montaña De tamaño inmenso Escalar es muy difícil Tendrás que ser listo Verás escrito en la roca Son mis acertijos Muchos han muerto Mucha suerte Hijos Esto lo quiero en una tabla Al empezar el camino Arriba habrá centuriones Custodiados por arqueros Apoyaos en el filo Concentraos en la flecha Temblando en la lluvia No teo en sangre De aguantar la cuerda El niño con la antorcha Seis del uno Por la fecha La ciudad es blanca Con el sol brilla Desde lejos ciega Un cañón cae en la Medina Y riega A su acequia En ella rosa Y jamines reinan También claveles Y alguna hortensia Ambrosía Visito mis jardines Hay un camino De árboles frutales También un lago En el que hay nenúfares Más adelante el agua Se revuelve Creando un baile En el que peces altes Los asas se divierten Esto quiero que lo crea cierto Que lo guardes Que lo tengas dentro Que pureciste Que esto no es un sueño Te veo allí Cuando estés listo Cuando sea el momento Cuando te canses Como yo del resto Y quieras un mundo Que sea solo nuestro Allí no hay tiempo No importan los siglos Punto y final Toma un descanso Se que fue tedioso Señor como lo firmo Deseable y victorioso Esto es el pro eh Con el Ecego De Skuit de la U Pa mi Jambi Nos vemos en pura Nos quiero Tis Los降os Som vamos Tis Bah Ya Ya Toma un Farno No Mi Tis Tis Te 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 Gracias por ver el video.